bendiciones a todos ustedes mi nombre es Roger Muñoz del ministerio Cristo Libera ministerio de liberación y sanidad el próximo contenido que va a ver usted va a ver el poder de Dios el poder del nombre de Jesús como lo somete y como la persona queda totalmente liberada y el próximo va a ser usted así que por favor sin tema de información vaya a la página cristolibera.org ahí encuentra más testimonios ahí encuentra la forma en que usted se puede contactar con nosotros para que sea libre de ese poder monaco a todos ustedes bendiciones cáncer tiene derecho legal sobre esta mujer el nombre de Jesucristo lo puede sustentar al dentro de Jehová Dios que es el demonio del cáncer también lo puede sustentar al dentro de Jehová Dios que tiene derecho legal sobre esta mujer ¿cuál es ese derecho legal? todo lo que ha maldecido a los hombres ¿ella ha maldecido a los hombres? porque no han mal tratado él tiene odio ¿cómo? los odia no odia no odia a ninguno ok ¿en alguien particular? maldito ok tú estás ahí por el hecho legal del odio ¿correcto? de hecho una de las causas del cáncer es el odio ¿correcto? por eso que hay mucha en la humanidad hay mucho cáncer por el odio ¿no? ¿correcto? ¿qué tienes tú que decir respecto a la humanidad? te estoy grabando cáncer que dejen el odio de los mensajes a la humanidad o a la humanidad hay odio en nombre de Jesúr el odio el odio y a ella se le va a desarrollar más cáncer si no deja de odiar así es así es ¿quieres que perdona? por eso te he impulsado aquí ¿cómo? si yo sé todo la gente en ella desde que estaba casado la gente porque cada vez odia 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 más de todo la han traicionado la han maltratado y ella no lo creen voy a ver uno todo lo que sé todos son unos malditos y unos perros según dice ella ¿desde cuándo tu casa hay odio usted en cáncer ¿de cuándo? antes de la camión ¿ante qué? antes de la camión desde antes ya Fabiola ya empezaba y ya empezaba el odio por su esposo ok dime lo cáncer ¿tú qué sabes del satanista José García? se la engañaba creyendo diciéndole que que lo había puesto a la brujería todo el mundo la engañaba diciéndole que este cáncer era puesto por la brujería por él mismo él nomás le movía un poquito pero el problema ya estaba él nomás le ponía tantito ahí pero realmente le pido a ella la causante todo el mundo le ha dicho que se lo pusieron pero no fue ellos nomás le ponía esto ya estaba a punto ok y tú tienes tres demonios en la en los hijos esta mujer también la hija la elvirita porque también no odia también odia no perdona sufre no confía nada ahora tampoco confía mi nombre ¿Cuánto es? ¿Cómo? Son presas mágiles. Porque hay odios hacia los hombres. ¿Cuántos demonios hay en tu reino, cáncer? ¿Cuántos demonios hay en tu reino? ¿Tú me puedes sustentar ante el otro lado de black and black and brown? ¿Cuál son los demonios que tiene tu cáncer? ¿Cuál son los demonios con tu que andas? ¿Cómo? Antes de empate, antes de hígado, antes de pie, antes de estómago, antes de garganta, pulmón. Ok, anda contigo siempre junto. En ella. En ella. Ok. Pero tú eres el jefe de eso de morio, ¿no? Tú eres el jefe, ¿no? ¿Cómo te llamas tú? ¿Solo cáncer? ¿Se llamas tú? ¿Cáncer solo? ¿Era rico? ¿O tienes un nombre específico tú? Cáncer. Ok, cáncer. Cáncer, eh... ¿Tienes razón tú? De hecho, la puerta que estamos abriendo es el odio. Por los daños que estamos le han hecho, estamos le han perdonado. ¿Cómo le tienes que perdonar para que pueda... Para que pueda... El señor lo ha perdonado enseguida, y de hecho... Y de hecho, se acaba el... Y tú tranquilamente de ahí, cuando sería que me lo perdones. ¿Correcto? Cuando se acaba el derecho legal, pues... Se acaba todo. Ok. De hecho, tú debes ser un... Tú debes ser un demonio de alto rango. Lo eres, porque... O sea, hay muchos cánceres en el mundo entero. Por el odio. Va junto. De hecho, tú conoces la Palabra de Dios. Ajá. Perfectamente. En el nombre de Jesús, cáncer, te vas para atrás. Voy a hablar con... Con esta mujer, con Elvira. En el nombre de Jesús, ¿qué? Elvira. Pues ya le dijo justo la verdad. Yo pensaba si el cáncer me hubiera puesto con su genio. Te lo dije antes, ¿verdad? Sí. Pero ya... Ya yo sé. Ya nosotros sabemos aquí, ya que estamos en esta deliberación. Sabemos que... La raíz del cáncer... Es el odio. Es el odio. Al patón. Híjole. Cuando la persona... Eh... Odian. O sea... Eso es tremendo... Maldición. La persona se clava enseguida. Y las personas siempre tienen cáncer enseguida. Usted... Cáncer es sinónimo de odio. Odio sinónimo de cáncer. Sinónimo. Que ahí siempre, hermana. Por eso la... Por eso la... Pido al Señor. Pido al Señor que me ayude a presionar. Pido al Señor. Bendiciones a todos ustedes. Usted acabó de ver el video de liberación. Y... Y de hecho es posible que ese video no... No fue terminado porque faltan un... Más liberaciones. Así que usted puede ver a la página internet. Y ahí encuentra la continuación de ese... De esa liberación. Y si ustedes se informan de información. Recuerden. Criptolibera.org Para que usted también sea... Usted también pida ayuda ahí y sea libre. Bendiciones. Chao.